Estamos de regreso aquí a Telediario cuando son las 12 del mediodía ya con 43 minutos y la temperatura va aumentando poco a poco. En este momento tenemos entre 30 y 31 grados aquí al sur de la ciudad de Monterrey y para esta tarde va a continuar aumentando. Vamos a alcanzar hasta 39 o 40 grados el día de hoy. El cielo totalmente soleado va a continuar a la orden del día y esta noche esperamos escasa nubosidad y finalizamos la jornada con una temperatura de 31 grados. Vemos el panorama de los próximos días y le comento, se repite la historia, vamos a tener que seguir soportando estas altas temperaturas sococantes durante los últimos días y también para la siguiente o para lo que resta de esta semana. Mañana miércoles hasta 38 grados, condiciones de abundante sol, no hay ningún sistema que pueda traer cambios, se mantiene soleado y sin lluvia. 38, 39, también para jueves, viernes e incluso el sábado y el domingo si ya tiene planeado alguna actividad pues considere el calor intenso y el cielo totalmente soleado. Es el reporte del pronóstico, vamos a un breve corte comercial y regresamos con más información, quédense con nosotros.